Bandera la película, dice Locomba, ay yo, ay yo, Jan Williams soy yo. Se sube y se baja como un espli, cuando está frío no quiere ganar ahí, no quiere ripi. Pero cuando está, cuando está caliente, te fríes sin satis y sin aceite. Por eso tenes que tener cuidado con lo que tú haces, porque si la para, si la para, tú tenes que bajarla. Si la para, tú tenes que bajarla, y te cuidao con lo que tú haces, y te cuidao con lo que tú hablas, que no es silicona, si la para, tú tenes que bajarla. La juguete, pero con esa gosa, se coge la guarda, cuando estamos posa, de esa uno solo quiere leche, como se marca delante la gente. Por eso tenes que tener cuidado con lo que tú haces, porque si la para, si la para, tú tenes que bajarla. Si la para, tú tenes que bajarla, y te cuidao con lo que tú haces, y te cuidao con lo que tú hablas, que no es silicona. Si la para, tú tenes que bajarla. Yo quiero que tú me la patas, yo quiero que tú me la patas, yo quiero que tú me la patas, si tú me la bajaras, ahora matala. Yo quiero que tú me la patas, yo quiero que tú me la bajaras, si tú me la bajaras, ahora matala. La 유μέa apparently les pasa a la gosa, yo no sé si la para, tú ya muchas gracias, si la para, muñeco. Tienes que tener mucho cuidado con lo que tú haces, porque si no, se le sube el ego. Dime, que dime, que dime, que dime, cola Ay, que holo, que holo, que hola Vamos, vamos pa' allá Si tú no me conoces, ya, William Me llamo de cola Yo quiero que tú me la matas Yo quiero que tú me la matas Yo quiero que tú me la matas Si tú me la matas, ahora mátala Yo quiero que tú me la matas Yo quiero que tú me la matas Yo quiero que tú me la matas Si tú me la matas, ahora mátala Oye mira tú sabes que soy yo, el piloto de este avión contra la mascarilla Cojo el aire, ya que la bomba la tengo yo, ah, la película musical Oye compa, mátalo, mátalo, riquíalo, rey en el erifa, rólate tu saña Michelle Mira como anda tu hermano, MBR coyao